Aquí andamos chicas con mi amiga Bessy que al fin se vino a visitarnos Otro poquitito más, tú vas a sentir la llanta cuando tope con el poquitito por si acaso Nos vamos a ir a desayunar unas pupusas porque se vino desde anoche, en la madrugada Entonces nos levantamos tarde y pues ya vamos a un mercadito que se pone Ahí está amiga, para comer unas pupusas, si no hay pupusas pues tamales o a ver que hay Yo medio arreglé, pero me faltó el labial y ando toda pálida Listo Y pues nos vamos de gira artística, ¿verdad amiga? Ya, a ver a dónde nos lleva el viernes Pusas, malteadas, comida mexicana, esto es lonas Mira, mira, hay de todo Como que se te entoja, mira, hay comida taiwan indesa Ahí están las pupusas Aquí el detrás de cámara también Bien guapa Ya llegamos aquí al evento donde vine a acompañar a mi amiga Vengo toda desvelada, me duelen los pies Pero vamos a ver, de todo se aprende un poquito Entonces, pues vamos a aprender de este negocio, de la limpieza Conociendo a ella seguidora, se ve así Está muy bonito el lugar Una hermosa, a ver qué dónde es Guau, viva Oaxaca Los ángeles, gente bonita, ¿cómo estamos? Sí Ay, esos ánimos, pero más fuerte, ¿cómo estamos? Sí ¿Sí tomamos café? Sí ¿Estamos con ánimos? Sí Perfecto Les quiero dar la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes Y felicitarles ¿Por qué? Porque se toma el tiempo El tiempo de venir Aprender Y queremos dar la más cordial bienvenida a todas las personas que todavía están Tomando su cabecito, su pancito Por favor, les invitamos a que se sienten Estamos a punto de empezar este ¿Qué pasa? Hola ¿Cómo están todos? Bien Qué bueno No los escucho, ¿cómo están? Bien Qué bueno Se miran todos bien guapos el día de hoy Qué bonitas se miran Bueno, muchas gracias Voy a usar mi teléfono para ver mis notas Porque ya me prohibieron Yo puedo exponer hasta ocho horas Pero me tienen un límite de tiempo Así que no puedo extenderme mucho Pero ¿Cuántos de ustedes aquí tienen su compañía legalizada? ¡Wow! ¡Beautiful! Y para las personas que no tienen la compañía legalizada Este es un buen momento de poder darse cuenta Que el primer paso es muy importante ¿Qué bien es comenzar con su negocio? Ok Entonces, uno de los primeros pasos Si me lo pone en la pantalla, por favor Uno de los primeros pasos, obviamente, va a ser ¿Cómo iniciar? ¿Quién de aquí sabe cómo iniciar? ¿Quién de ustedes hizo un estudio de mercado Antes de meterse a esto de la limpieza? Nadie ¿Nadie? Bueno, una de las cosas que tenemos que hacer Tenemos que hacer un estudio de mercado, ¿verdad? Porque en la limpieza hay diferentes nichos ¿Quién de aquí? Y sean honestos Está de Tingo al Tango Que trabajan aquí, trabajan allá Trabajan con clientes que pagan una miseria O unos que son bien pagados Me salió un ratito porque Está muy buena la información Pero estoy bien cansada, muchachas Vine a acompañar a mi amiga Bessy A esta expo de limpieza Para los negocios, ¿verdad? Lo que es información de cómo abrir tu pequeña compañía Registrarla Los impuestos Cómo puedes meter a tus trabajadores El modo de cómo hacer tus presupuestos Muchos, muchos tips muy buenos La verdad que yo, que ya tengo un negocio Pero, Pedro Teniendo su negocio de pintura Pues, esa información que yo estoy adquiriendo hoy Él ya la conoce Pero algo nuevo Pues también, igual este Que él no sepa Pues ya le puedo mencionar Hice mis notas y todo en mi teléfono Y le digo a mi amiga Voy a ir a ver el carro Porque lo dejé estacionado En el estacionamiento de un restaurante Se llama, creo que Tacos el Gavilán Algo así Y le digo voy Porque no vaya a ser que se Se lleve la grúa a mi carro, ¿verdad? Entonces, mejor me salí Y aquí le digo a mi amiga Aquí te espero Ya dieron como que Este, el discurso de lo más importante Creo que todavía queda un discurso más Pero yo, la verdad Estoy bien cansada Muchachos Porque nos fuimos a bailar Ay, Dios mío Bueno Pero eso no les grabé, obviamente Y Me voy a poner aquí A relajarme un rato Nada más que aquí el carro Está bien caliente Y luego hay un evento aquí Que cerraron la calle Ya se ve bonito el arbolito Con regalos Ya huele a navidad Estamos a Veinte días Que se van bien rápido Aquí ando Que parezco como Del medio oriente Con mi toalla en la cabeza Porque estoy cocinando Ahorita les muestro Que estoy haciendo Son las Casi cinco de la tarde Como salir de trabajar Y luego recoger a Peter Y medio deje Arroz Listo Y las Pechugas así Fileteadas Todo ya listo Para nada más llegar Y cocinarlas Pues aquí está la cena Yo sé que se ve Como medio raro esto Pero Estas son las últimas Pechugas Que estoy haciendo Vean Estas salieron preciosas Y estoy utilizando Harina de trigo A lo mejor Es un poquito más Saludable Igual Pues freirlas No es tanto Pero Bueno Aquí herví Algunos vegetales Calabacita y chayote Porque es lo único Que tenía en el refrigerador Necesito limpiar la estufa Sí Pero ahorita Como se está haciendo Un desastre Con eso Pero ya hago Ese tip De Silve en tu vida Que dice que Limpie uno la estufa Antes de usarla Y eso es bueno Porque así no se acumula El cochambre O la grasa Les voy a mostrar Las compritas Que hice En tiktok Porque me veo Muy amarilla ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando Con esta cámara? ¿O será la luz? No sé No sé No sé Bebé Dijera Este Mary Rowe Les muestro Estos Desodorantes De Nivea Que supuestamente Mientras más lo uses Más te aclaran La piel Entonces Pues vamos a ver Qué tal funciona Mis axilas No están Muy oscuras Pero Pues ya saben Eso de rasurarse Y todo Pues la irritación También los También hay algunos Desodorantes Que Por Los químicos Que tienen Pues te manchan Las axilas Entonces Lo voy a Comenzar a usar Yo creo que me voy a tomar Así como unas tomas Del antes y después Para ver si funcionan Por ejemplo De aquí a dos semanas Y pues Vamos a ver Qué hay en esta bolsita Morada Y en esta otra ¿Dónde las acomodo? Para que Pueda yo abrir Las cosas Este Que está muy Popular también Este pegamento De pestañas Muchachos Creo que es este O me va a llegar Otro separado Andreas Pegamento de pestañas Sí creo que es este Entonces Sí es este Que está Muy muy bueno Te lo pones Como delineador Y luego ya te pones Las pestañas Y te duran bastante Hasta por días Entonces Para navidad Y año nuevo Lo vamos a necesitar Para que nos duren Las pestañas Al otro día Y eso Recalentado Y también Pedí estas Herramientas Pues para poderme Poner las pestañas Y así Y vienen en esta Bolsita Vean Muy práctico Para llevarlas También en tu Metiquera Y Se llama Andreas Beauty Paradise La marca Está económico Entonces Ya tengo otro Vicio más Donde comprar Porque tenía Amazon Pero yo creo que Amazon Prime Ya lo voy a cancelar Porque En TikTok No me cobran Suscripción Y los precios Pues son muy similares Entonces Para que gastar En suscripción Así que Amazon Póngase listos Porque se le va A una clienta O me perdonan La suscripción Que creo que son Como 100 dólares No sé Al año Pero pues obviamente En Amazon Me encanta también Muchas cosas Este Que puedo pedir A buenos precios Y pues Que me lo entregan Aquí en la casa Y pedí también Este brasier Que compré Un poquito más Ancho De De mi talla Pues o sea Mi talla Es En brasier 34A O 34B Y este lo pedí 36B Porque Pues leí Las reseñas Donde decía Que pues si Corre un poquito Pequeño Entonces no quiero Que me esté apretando Y este es muy bueno Porque como es ancho No te saca Ese gordito Verdad Entonces Los gorditos De atrás De la espalda Pues se Guardan muy bien Entonces Lo voy a estar Este utilizando Poner a prueba Para que también Ustedes tengan Una referencia Y esto yo lo Compré con mi dinero Obviamente Que me fui a hacer Mi limpieza profunda Pero tengo ese problema Todavía De que siento Muy amarga La boca Y Como que Si Estoy generando Mucho calcio Creo algo así Mi cuerpo Está produciendo Mucho calcio Que es por eso Que Este Se acumula El sarro En los dientes Más fácilmente Y si no te los limpias Pues obviamente Puedes tener problemas De encías Y con el sarro Y este Pues yo me lo limpio Muy bien Dos o tres veces Por día Me paso el hilo dental Y me compré Un enjuague bucal También Que supuestamente Es para eso De las encías Para proteger Tus dientes De lo que es La placa bacteriana Y todo eso Pero Pues No se No se que esta pasando Yo creo que es algo Algo de mi dieta O algo que tengo que Que cambiar Pues estoy tomando Esa pastilla Les digo Que son probióticos No se si No se si tenga Algo que ver Porque A partir de que Las estuve Utilizando Como que Empece con este problema En los dientes En las encías Hay otra cosa Más Bueno en la piel Y en el cabello No tengo nada Todo va bien Ya me esta creciendo Mi cabellito Solo que pues Si lo siento Todavia reseco Yo creo que Voy a necesitar Cortarme todo Este tramito Todavia Pero mas adelante Porque ahorita Pues ya lo tengo Larguito Me crece rapido Eso si Muy rapido Ya incluso Me va creciendo Porque me hice El retoque Nada mas del color No de rayitos Porque ya no quiero rayitos Me lo hice Hace como Semana y media O dos Y ya Ya este Me esta creciendo La raiz Otra vez oscura Pero de aqui Me aguanta Yo creo que hasta Hasta pasando Mi cumpleaños Pero Si me he estado Poniendo mascarillas Me voy a poner Sábila Hay otra cosa Que les iba a decir Muchachas Pero se me olvido Por completo Pero bueno Ya hasta aqui Dejo el vlog Ya nos fuimos a divertir Con mi amiga Bessy Y vamos a estar Grabando Asi videos Para nuestros Dos canales No nos alcanzo El tiempo Necesita ya venirse Yo creo que una semana Ahí andabanos De pata de perro Como les digo Osea en la calle Y no No grabamos nada Yo según la queria Llevar Asi como hacer Compras De una segundita La queria yo Llevar Al suami Osea en la calle